El trato humanizado, el respeto y el cariño que le brindan a las personas mayores en el Residencial Vilmore de Santa Lucía para incentivarlos y motivarlos a realizar las actividades diarias es digno de admiración y de respeto hacia sus colaboradores y la dirección de este hermoso hogar. En Residencial Vilmore, más allá de la empatía, buscamos también darle esos momentos de individualidad a cada uno de nuestros usuarios, de nuestros abuelos, el festejar los cumpleaños en su día con su torta, con sus compañeros, soplar las velitas, ese regalo que no es un regalo genérico, es un regalo personalizado, es algo que nosotros sabemos que ellos querían tener o algo que sabemos por el día a día, por el trato y por conocerlos, que ellos esperan ese tipo de regalo. Eso también los ayuda a ellos a sentirse más parte de todo lo que es nuestra familia, lo que es el Residencial Vilmore. También lo que buscamos es que a esas abuelas que les gusta el dibujo, que les gusta pintar, que tengan todos los insumos, que tengan sus hojitas, sus colores de distintos tipos, a la que les gusta coser. Hay otras abuelas que les gusta pintarse las uñas o que las maquillen, eso ya tienen esa complicidad con las compañeras, con las cuidadoras, que en sus ratos libres se dedican a embellecer a nuestras abuelas. Los abuelos que les gusta salir a caminar, que tengan sus auriculares, que al que le gusta hacer algo de jardinería o lo que sea, que tengan los insumos para poderse desarrollar en lo que a ellos los llena, les llena el día a día y les da esa sensación de estar vivos. Después también en las fiestas, ese regalo general, pero que es algo que les da pertenencia al Residencial, una remerita con el logo, un gorrito, un par de lentes, cosas que a ellos las usan con orgullo porque saben que vienen de Residencial y que los abuelos consideren al Residencial Vilmore su hogar y a nuestro equipo parte de su familia, nos da el orgullo de poder decir que hemos logrado nuestro objetivo y que el camino que venimos recorriendo desde nuestros inicios es el correcto.